de la gracia de Dios, pero ¿qué significa recibir esa gracia? Antes que nada quiero presentarme, soy Fabio Criales y esto es CBC La Voz Show. Tenemos algo en común. Hoy estaremos hablando acerca de la gracia. Se ha dicho mucho sobre este tema, pero sucede que aunque entendemos la idea, a veces se nos hace complicado aceptar cómo podemos recibir un regalo que no merecemos y disfrutarlo como si nos lo hubiéramos ganado. La gracia funciona de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento porque es una dádiva que viene de parte de Dios. En CBC La Voz queremos que experimentes esta gracia desde un nivel personal y que aprendas a ver a Dios como tu padre. Por eso a continuación veremos una conversación entre el Ruso Pérez y Carlos Ibizarri. Ellos aclararán nuestras dudas acerca de la gracia y nuestra forma de pensar y si debe cambiar para darle lugar a lo que Dios dice respecto a la gracia. seguimos acá en el switch conecta y comparte el Ruso Pérez acompañándote y hoy estoy mire acompañado mira del maestro del caballo bendición papi. Aquí está Carlos Irizarry de la teología de la calle. Carlos que es la que hay brother. Todo bien bienvenido. What's good papi? Gracias de verdad que súper contento, honrado nuevamente de poder compartir contigo. Gracias por la invitación. Un saludo, un abrazo. Dios me lo bendiga a todos los que están conectados por ahí con nosotros y conectadas. Así que let's get it. Eso es así, eso es así. Bueno, hay algo bien interesante. Dentro de nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos, tenemos quizás unos conceptos, bien interesantes, pero a la vez quizás algunos de ellos hasta cierto punto quizás está errado, ¿verdad? Y aprendí no hace mucho que la ignorancia es simplemente la falta del conocimiento de algo, no es algo negativo. Al contrario, el yo poder decir que soy ignorante, quizás me estoy hasta dando coba de saber que puedo seguir aprendiendo y yo tengo un dicho que he dicho muchas ocasiones que dice que a la que dejamos de aprender, dejamos de crecer. Entonces quiere decir que siempre hay algo de ignorancia en nosotros y seguimos aprendiendo cada día. Así que, por favor, no tomen esta parte como que un insulto o algo así. El ruso dijo cuando estaba con Carlos que yo era un ignorante. No, no, no. Al contrario, es tiempo de aprender y por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo. Y por eso yo traje al teacher. Este, este, este es el Nicodemo de este tiempo, lo único que él siga a Cristo. Te reparendo. Carlos Irizarry de la Teología de la Calle. La Gracia. Regalo inmerecido. Soy salvo por gracia. Lo tengo todo, pero no quiere decir que lo merezco todo. Vamos a hablar dentro de esa, dentro de ese, de esa temática y quisiera arrancar por ahí. ¿Qué es gracia? Mira, pues la gracia comúnmente la podemos definir como ese regalo inmerecido, como algo que realmente no nos tocaba, que no hicimos nada para, para merecer, que no hicimos nada, ningún tipo de trabajo, esfuerzo. Y aún así recibimos algo favorable, algo bueno, algo grande, algo precioso, aún sin nosotros haber tenido la capacidad de producir o de haber hecho algo para recibir eso. Entonces, cuando hablamos de la gracia, especialmente obviamente de la gracia de Dios, es ese regalo inmerecido, es ese, ese presente, ese favor, por así decirlo, para no, para no adelantarme al tema que vas a trabajar las próximas semanas o los próximos días, este, pero tú sabes, es ese presente que ninguno de nosotros en este mundo pudiese, ni pudo, ni puede, ni pudiese, ganarse de parte de Dios. Eso es lo maravilloso y esa es la parte preciosa del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, que es una gracia que nadie, nadie, nadie tiene los méritos, tiene el resumen, tiene la fuerza, tiene el carácter, tiene la ética, tiene la moral para poder recibir. Y aún así, Dios ha decidido, por su gracia, a hacernos partícipes de su amor y de su misericordia. So, no hay mensaje más esperanzador que ese. Ahora, ahí hay algo bien interesante, porque la Biblia me dice en Efesios que por su gracia soy salvo. No, no porque yo hice o yo tuve algo que hacer con eso, como acabas de explicar, pero sí por su gracia. Ahora, si soy salvo por su gracia y ese regalo inmerecido es el mayor de los regalos, ¿por qué hay la concepción o la misconception, por decirlo en la inglesa, de que una vez yo tengo a Cristo, yo merezco todo lo que tengo y que todo lo que tengo me lo merezco y yo tengo que, yo tengo que tenerlo, punto y se acabó. Claro, mira, esto puede ser una noción que se haya desarrollado especialmente en tiempos modernos, con toda esta, especialmente con todo esto del Evangelio de la Prosperidad, donde se utiliza este favor, esta gracia, esta cercanía, esta misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y utilizan varios versículos, varios textos bíblicos, varias frases, varios títulos que aparecen en el texto bíblico, pero no se utilizan dentro de su justo contexto. Y entonces empiezan a utilizar palabras o frases o textos bíblicos como que nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos coherederos, nosotros somos, Jesucristo dijo que somos dioses, los salmos dicen que somos dioses. Y si yo soy hijo de Dios, pues yo también soy Dios o una mini versión de Dios. Y todas estas cosas se han tergiversado, todos estos textos bíblicos y no se han estudiado en la manera justa que se merecen. Para tratar entonces de utilizar el Evangelio a nuestro favor y para tratar de utilizar la gracia de Dios y el favor inmerecido de Dios para nuestra ventaja, especialmente para la ventaja de nuestros caprichos, de nuestros deseos, de nuestros placeres y no necesariamente para la voluntad, para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Muchas veces podemos escuchar personas que digan ese tipo de cosas tratando de demandar de Dios bendiciones, posesiones, lugares, riquezas, etc. Cuando realmente todas esas cosas que se hablan en el texto bíblico son probablemente posiciones que Dios nos da, pero en Cristo Jesús y no hablando de lugares materiales, no hablando de posiciones específicas en este mundo, sino hablando espiritualmente sobre lo que Cristo ha hecho y eso en qué lugar nos posiciona en comparación con dónde estábamos antes. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora a través de la vida de Jesucristo somos coherederos del reino de los cielos con Jesucristo, coherederos del reino que viene. Entonces no significa que ahora vamos a hacer estas eminencias porque yo digo, Dios mío, dame esto y boom, el genio de la lámpara salió y me concedió lo que yo quise, sino que en Cristo Jesús somos coherederos del reino de los cielos y el reino de los cielos de justicia, paz, amor, benignidad. Todas estas cosas que contradicen el sistema de este mundo. Eso es bien importante tenerlo claro. Es importante tener claro que misericordia y gracia no son lo mismo, no es el mismo significado. O sea, donde dice gracia no dice es igual a misericordia y viceversa. Yo estaba buscando por acá misericordia. Es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. O sea, que yo manifiesto el reino de Dios cuando tengo misericordia, uno y dos, lo que recibo de parte de Dios. Entonces, pienso yo, es para repartirlo para adelante, como uno dice, lo que yo estoy recibiendo da por gracia lo que por gracia recibiste. Entonces, no quiere decir que soy y tocaste es un punto súper brutal que no lo había visto así. Y es que hay veces que pensamos que Dios es el genio en la lámpara y que él es el que está bound a servirnos a nosotros. O sea, él es el que está a servirnos a nosotros y no nosotros servirles a él. Entonces, tenemos que desconectarnos de esa mentalidad de genio en la lámpara porque Dios no es el genio en la lámpara de Aladino. O sea, Dios es nuestro padre, es nuestro señor. Si somos sus hijos, si somos coherederos juntamente con Cristo, pero no quiere decir que yo quiero un Mercedes Benz o yo quiero una RAF4 o yo quiero un Tesla y ya tiene que aparecer porque es que yo soy su hijo y yo me lo merezco. Entonces, escribí un artículo no hace mucho acerca de yo me lo merezco y habla precisamente de eso. Yo me lo merezco es el disfraz de lo que yo quiero y sé que no es necesario. Entonces, para eso trabajo, para eso trabajo, literalmente para eso trabajo. Entonces, buscando verdad, porque si seguimos por ahí, olvídate que estamos aquí hasta mañana hablando, pero buscando, buscando esa. Si soy su hijo y soy salvo por gracia, no necesariamente lo merezco todo, pero si Dios va a suplir de lo que tengo necesidad. Cierto totalmente de acuerdo. Claro que sí, a pesar de que sí somos somos recipientes, recibimos esa misericordia y esa gracia, ese favor inmerecido de Dios. No significa que lo merezcamos, simplemente lo recibimos por la obra de Jesucristo, por la obra pasiva, por lo que no hizo y por la obra activa, lo que hizo a través de su vida, muerte y resurrección. Entonces, nosotros somos recipientes o recibimos o somos merecedores, si podemos decirlo así, de ese favor, esa gracia, esa misericordia de Dios, pero solamente a través del filtro de Jesucristo. Entonces, nosotros nunca vamos a ser merecedores ni vamos a ganarnos ese tipo de favor, ese tipo de gracia, ese tipo de misericordia, sino solamente a través de la obra y de la figura de la persona de Jesucristo. Y eso es súper, súper, súper importante, tenerlo presente. Habías dicho algo que ahora mismo se me pasó porque me envolví hablando y dándote la respuesta a la última parte, pero la primera parte de la pregunta se me pasó. Y tenía algo que decir sobre eso y se me olvidó eso. Te pido disculpas y le pido disculpas a todos los que me están escuchando. Tranquilo, que yo también me envolví en la contestación y lo primero que hablamos, pero básicamente estábamos hablando de lo que es ser merecedores de la misericordia. O sea, la misericordia es una cosa y la gracia es otra cosa y se activó la vena. Adelante. Sí, sí, dijiste algo bien importante, que Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y cuando vamos a ese punto, es bien, bien importante considerar ese texto bíblico de los evangelios donde Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y cuando dice todas las demás cosas, pensamos que es todas las demás cosas que yo quiero. Cuando es así, si miramos el texto bíblico, lo que está hablando es sobre el pan necesario para vivir día a día, que no nos afanemos por estas cosas. Y lo que está hablando el texto es sobre la vestimenta del día a día y sobre el alimento del día a día, sobre las cosas que necesitamos para poder vivir, no sobre lujos, no sobre cosas que no son necesarias, sobre cosas innecesarias. De eso no está hablando el texto. Si nos preocupamos por simplemente buscar el reino de Dios y su justicia, las cosas que necesitamos van a ser provistas por parte de Dios. Todas las demás cosas que nosotros queramos, que deseemos, que no es malo desear, que se yo, un carro nuevo, un penthouse, una casa, un apartamento, lo que sea, no es malo, pero eso viene secundario y eso se trabaja aparte. Lo principal y lo importante siempre es hacer la voluntad de Dios, buscar el reino de los cielos y las cosas necesarias para subsistir, para vivir de manera digna, siempre el Señor las provee. Y con eso, pues obviamente viene el favor y la gracia de Dios, que es la esperanza, es el motor que todos los días nos hace levantarnos para poder amar y servir a las personas. Es bien importante, también mencionaste algo que me acordé ahora, que todo lo que tenemos, hablando de lo que dijiste, es para repartirlo y para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Todo lo que hemos recibido no es para que nosotros nos crezcamos y para decir, tía, entre hermanos, mira que bien yo hablo, mira que bien yo canto, mira que mucho tengo. No, no es para eso. Todo lo que Dios nos ha dado, todos los dones y talentos, son para la edificación de la iglesia, para levantar a la iglesia y para levantar a las personas que están más abajo, que están pasando necesidad, que están caídos o que necesitan a alguien que los instruya, que les enseñe el camino, que los discipule, que les modele el evangelio de Jesucristo. Eso era lo que quería decir, que se me había olvidado. Perfecto, perfecto. Y yo creo que con eso mismo ahí le damos paso a lo que vamos a estar hablando más adelante en algunos días, que es el favor versus la gracia, que yo creo que es una de las cosas que nos mantiene corriendo y en patines. Así que, Carlos, quiero agradecerte por esto, porque de verdad que esto nos hace, nos amplía súper la visión de que todavía nos falta mucho por trabajar y nos falta mucho por hacer y sobre todo todos los días aprendemos algo nuevo. Gracias por enseñarnos eso a la gente que aún no te está siguiendo, que entiendo que son muy pocos ya, pero ¿dónde te consiguen y cómo pueden contactarse contigo? Primero que todo, gracias a ti por la invitación. Siempre un placer, un honor, un privilegio poder compartir contigo. Todas las personas nos pueden seguir en todas las redes sociales como La Teología de la Calle, La Teología de la Calle. Ahí estamos subiendo contenido de manera diaria, donde queremos aprender y crecer juntos. Aquí yo no sé más que nadie, solamente queremos compartir el mensaje, compartir la palabra y poder aprender y crecer juntos. Así que dale para allá, para todas nuestras redes, La Teología de la Calle. Sí, eso es lo que hay. Bueno, Carlos Irizarry de La Teología de la Calle, también lo escuchas acá en CBC La Voz. Tenemos algo en común todos los miércoles a las 9 de la noche, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, señor. Eso es lo que hay. Así que mi gente, y antes de eso, tienes que escuchar el programa que viene antes de eso, porque si no, nos guindan a todos. Que es Dios en las redes sociales y es Sarine Caravaggio, la esposa de Carlos. Así que, mire, tenemos que conectarnos esas dos ahorita, obligado. Así que gracias por estar con nosotros, Carlos. Una bendición tenerte por acá. Nosotros seguimos con más desde acá, desde el Switch. Usted quédese conectadito con nosotros y obviamente conecta y comparte. Esto fue un tema muy profundo y espero que hayas tomado nota de la explicación. Yo lo hice. Bueno, porque puedas compartirla con otras personas y así también contribuir a difundir la buena información que hace crecer. Y si quieres tener más recursos gratuitos, no olvides visitar cbclavoz.com porque allí también podrás ver al Ruso Pérez en el programa. El Switch es de lunes a viernes en las tardes de CBC La Voz y también a Carlos Irizarry de la Teología de la Calle. Ahora vamos a abordar otro tema que tiene que ver con las relaciones. Bien importante, sabemos que las relaciones amorosas no son perfectas y suelen ser imprevisibles. Por ejemplo, piensa en este caso. Imagina que te interesa alguien y por la forma como interactúan, pues piensas que corresponden a tus sentimientos. Pero justo antes de hacer algo para iniciar una relación amorosa, pues te enteras que a esa persona le interesa alguien de tu círculo íntimo de amigos. Bueno, ¿qué harías en esa situación? Gigi Zapata nos dará un buen consejo para lidiar con esta clase de sucesos. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hómate Más. Soy Gigi Zapata y estoy muy contenta de acompañarlos en este nuevo episodio y hablarles un poquitito acerca de un tema, señores, que suena como si fuera un tema para la gente secundaria y no sé qué, pero pasa mucho entre los adultos y es nada más y nada menos, ¿qué hago si a la persona que me gusta o a la que quiero conquistar le gusta mi mejor amigo o mi mejor amiga, si eres hombre o si eres mujer? Bueno chicos, este tema del día de hoy necesita un poquito de elaboración. ¿Por qué pasan estas cosas? Resulta que nosotros nos vemos atraídos a diferentes personas en diferentes circunstancias de la vida, bien sea que estés soltero y estés buscando tener un noviazgo o que seas soltero y simplemente tienes muchísimos amigos y de pronto te llamó la atención alguien con quien quizás quisieras poder entablar una amistad más profunda, conocerte un poco más para ver si todo termina de pronto en una relación de noviazgo. Pero resulta, pasa y acontece que muchas veces no todo es vamos a terminar juntos para siempre, el noviazgo va a ser espectacular, la pedida de mano va a ser fantástica, nos vamos a casar, vamos a tener siete hijos y nos vamos a morir juntos y felices. No señores, no todo pasa de esa forma. Resulta que muchas veces, tanto tú como yo, podemos pasar por circunstancias cuando estamos solteros, ya yo estoy casada, pero cuando estamos solteros, en donde de pronto nos llama la atención alguien, pero esa persona en realidad no gusta de mí, sino que gusta de alguien muy cercano a mí o de mi mejor amiga o de mi mejor amigo, en caso de que seas un hombre y que esté escuchando o viendo este episodio de Amate Más, resulta que qué hacer, qué hago, qué hago si a esa persona que a mí tanto me gusta le gusta a otra persona que es cercana a mí. Primero que todo y principal, entender que no tenemos por qué gustarle a la persona que nos gusta. Eso significa que hay muchos peces en el agua y eso significa que de pronto tu mirada no debe estar en esa persona. Ahora, no significa que te tienes que entristecer, que se te tiene que romper el corazón a menos que hayas permitido que esa persona te ilusione. ¿Y por qué digo que hayas permitido que esa persona te ilusione? Porque hoy día, y esto sí se lo quiero hablar muy directamente a la mujer, nosotras como mujeres, yo he escuchado a muchas chicas decir, oh, es que me estaba dando señales confusas, es que me hizo creer que yo le gustaba, es que me hizo pensar, ningún me hizo, ningún me obligó, ningún me empujó a creer que yo le gustaba. No, 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 no. Si las señales no son claras y las palabras no son claras desde el principio, mis amores desaparezcan de allí. ¿Por qué? Porque alguien que de verdad quiere algo contigo necesita ser completamente transparente contigo. Ahora, no estoy diciendo que no hayan personas que son un poco más introvertidas, un poco más tímidas y que quizás no se atreven a decirte que tú le gustas o que quisiera conocerte más para entablar una relación contigo. Estoy diciendo que esas señales confusas, si tú las permites, te van a dañar a ti primero. Así que obviamente si esta persona que a ti tanto te gusta, gusta de otra persona, pero te dio entre comillas señales falsas, no deberías centrar tu atención en esa persona. Número dos, no deberías dejar que esto afecte tu autoestima, no deberías sentirte menos. Oh, es que de pronto mi amiga es más bonita que yo, se viste mejor que yo, es más flaca que yo, es más gordita que yo, es más alta que yo, tiene el cabello más bonito que yo. Oigan, por el amor de Dios, terminan por herir su autoestima y su identidad de una forma tan absurda que no vale la pena. Mi abuela decía siempre que para uno siempre hay alguien que está allá afuera esperando por ti. Ahora, si te quedas encerrado en tu casa toda tu vida, nunca sales, no conoces gente, pues la única persona que va a llegar a tocar a tu puerta es la gente que te entrega Amazon o que te entrega el envío que pediste por internet. Pero si te tomas la oportunidad de conocer diferentes personas en tu grupo de jóvenes, en la gente con la que te relacionas, tu trabajo, tu escuela, conoce a la gente, date la oportunidad de conocer amistades. No todo tiene que ser una relación de noviazgo, no todo tiene que ir enfocado en eso. ¿Por qué? Porque entonces cuando vas con ese foco así como supermana sin láser a que siempre tiene que terminar en una relación de noviazgo o en alguien que esté supremamente enamorado de ti con el color del fondo, desafortunadamente puedes terminar desilusionada y tu autoestima se va a ver herida si no la controlas. Ojo, tu valor no depende de que una persona guste de ti o no. ¿Por qué? Porque tu autoestima es el fruto de tu relación con Dios, contigo misma o contigo mismo y con los demás. Obviamente si no te amas a ti no puedes decir que amas a Dios. Si no te amas a ti no puedes amar a los demás. Eso quiere decir que no vas a poder tener relaciones saludables en tu vida. Y en tercer lugar y último punto, voltea la mirada de esa persona. ¿Te diste cuenta que esa persona definitivamente no siente lo mismo por ti? Es el momento para separarte de esa persona quizás, tratar de verlo o verla menos. Tratar en lo posible porque los puedo ver. Mandándole mensajes. Ay, me equivoqué, qué pena, no era tía quien iba a escribir. Ay, si es que te mandé tal foto porque es que se la iba a mandar a mi mamá y eras tú el último contacto al que le había escrito. O buscas cualquier oportunidad para rozarle el hombro, buscas cualquier oportunidad para salir a comer con esa persona, buscas cualquier momento en el que le puedas hablar y te estás haciendo daño. Así que el día de hoy enfócate en tratar de descentralizar tu atención de esa persona específicamente y empieza a centralizar esa atención en ti, en tus otras amistades, en las personas que te rodean para que te des cuenta que definitivamente de una sola persona, si gusta de ti o no, no puede definirse tu valor. Tu valor va mucho más allá que eso, tu valor va mucho más allá y tiene una, digamos que un tamaño que no puedes dimensionar pero que necesitas empezar a conocer y eso empieza cuando te das a ti la oportunidad de estar mejor, de sentirte mejor y de no compararte. Así que ese es el episodio del día de hoy. Si quieres hablar de este tema, yo estoy aquí, lista. Escríbeme en los comentarios qué opinas, qué piensas, si has pasado circunstancias así, si de pronto estás viviendo momentos como este, escríbeme que yo estoy lista para que hablemos de esto transparentemente. Yo no me voy a poner con tabúes ni con tapujos y tampoco te voy a dar un consejo que no me daría mi mamá a mí. Así que por favor, escríbenos y cuéntanos qué opinas de esto y si has pasado por esa circunstancia, cómo lo solucionaste tú para que los demás también puedan llevarse un poquito de consejos en los comentarios. Los quiero un montón, les mando un abrazo grande, recuerda escribirnos si tienes alguna duda, una pregunta o un tema que quieres que tratemos aquí abajo, contacto arroba cbclavoz.com y también seguirnos en todas las redes sociales arroba cbclavoz. Esto es Ámate Más y yo soy Gigi Zapata, te espero en el próximo. En CBC La Voz Show tenemos algo en común y es que constantemente estamos hablando de YesHease. Bueno, definitivamente es la mejor plataforma que existe en español y que te permite compartir tu fe sin salir de tu casa. YesHease funciona así, ingresas a la plataforma, buscas el video según el tema que creas que mejor se ajusta a la situación de la persona a quien quieres enviarle el video. Luego lo compartes por tus redes sociales o le envías a una persona por privado. Esto, puedes hacerlo también, enviárselo, ¿no? Y listo, un solo video te ayudará a comenzar una conversación sobre la fe y Jesús. Es así como podrás evangelizar diariamente. Y desde donde sea que te encuentres así de fácil, los videos de YesHease son efectivos porque hablan a nivel personal. Bueno, como el siguiente video que veremos a continuación. Así que te invito a que te quedes conectado. Mi historia es acerca de cómo Dios a veces actúa en silencio. Hace un año comencé a experimentar ansiedad. Ataques de pánico. Yo siempre pensé que sentir ansiedad eran nervios antes de una prueba o cuando me encontraba en una situación difícil. Pero lo que me estaba pasando no era nada parecido a lo que había experimentado antes. La ansiedad es un trastorno mental y te puede afectar física y psicológicamente. Estos ataques de pánico no te dejan dormir, no te dejan funcionar como una persona normal. No puedes controlar tu mente. La sensación que sientes es como un tsunami que viene hacia ti y te ahoga. Cuando empiezas a experimentar esto, te sientes sola. Piensas que nadie puede entender tu dolor y hasta llegas a pensar que Dios es completamente ajeno a lo que te sucede. Que está lejos de ti. Pero a raíz de estas experiencias, entendí verdaderamente lo que significa seguir a Jesús y lo que Él nos promete. Cuando decidimos seguirlo, no significa que tendremos un ticket a la felicidad o una vida libre de temores y problemas. Dios sí nos promete una vida eterna a su lado, sin temores o enfermedades. Pero aquí en la Tierra vamos a enfrentarnos con cosas difíciles. Cosas que a veces no son lo que esperábamos. Pero eso nos hace depender mucho más de Él. Con Él a mi lado, cada día puedo vencer las dudas, el temor. No es fácil. Es una carrera diaria. Es necesario tener toda la ayuda para ganarla. Pero sobre todo, tenemos que agarrarnos de Él, tal como un hijo se aferra a su papá. Le toma la mano y no lo deja ir, con esa misma intensidad. Porque de una cosa sí estoy segura. Y es que aunque enfrente algo difícil, Él siempre estará conmigo. Espero que este video te haya inspirado y puedas compartirlo con alguien que sufre de ansiedad. Le ayudarías muchísimo. Hemos llegado al final del programa de hoy, pero tenemos sorpresas preparadas para el próximo episodio, así que anótate lo antes posible. Conéctate con nosotros a través de enlace la próxima semana. No olvides visitarnos en cbclavoza.com porque allí tenemos podcast, artículos, videos, sorteos y mucho contenido que te ayudará a crecer. Nos vemos en el próximo episodio.